Hola, mi nombre es Angelo Rico y hoy contaremos la historia del hombre que salvó de la quiebra a Warren Buffett, pero que al mismo tiempo casi provoca una de las mayores catástrofes financieras de la historia. Como comentamos al principio, hoy vamos a contar la historia de la Long Term Capital Management, el hedge fund más grande de todos los tiempos y al mismo tiempo el de mayor éxito y el mayor fracaso financiero. Pero esta historia no comienza en el año de 1994, fecha de la creación de la LTCM, como le llamaremos a partir de este momento. Esta historia comienza verdaderamente antes de la década de 1980 con John Merriweather, una de las grandes leyendas de Wall Street. John termina la universidad y entra a trabajar a principios de los 80 en la Salomon Brothers. Salomon Brothers era en aquel momento uno de los grandes bancos de inversión en los Estados Unidos. Él entra como analista de inversiones, después se convierte en corredor de bolsa y después a mitad de los 80 es ascendido al cargo del jefe de estrategia y arbitraje de bonos de renta fija. Y fue precisamente en este negocio en el que John se volvió famoso en Wall Street. Él se convirtió en leyenda por sus operaciones especulativas con bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Se convirtió en leyenda por su trading, por el arbitraje que realizaba y ejecutaba con este tipo de bonos. Salomon, a mitad de los 80, llegó a convertirse en el banco de inversión más grande de Wall Street y se convirtió en el banco de inversión más poderoso precisamente por sus operaciones de posición propia con bonos del Tesoro de los Estados Unidos y ejecutándolas como market maker. ¿Qué es posición propia? Posición propia son las operaciones que hacen los bancos de inversión o las casas de intermediación bursátil con su propio capital. ¿Qué es un market maker? Un market maker es un operador bursátil que tiene la capacidad legal de ir a las emisiones iniciales de activos, en este caso a las emisiones o a las subastas primarias de bonos de los Estados Unidos. ¿Qué son bonos de los Estados Unidos? Son bonos de renta fija emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos que tienen el objetivo principal de financiar al gobierno americano. Financiar la defensa, la sanidad, la educación, etc. El hecho es que Salomon Brothers se convirtió en el banco de inversión más poderoso precisamente por el trading que hacía John Merriweather con este tipo de activos. John es ascendido al cargo de vicepresidente de inversiones en el año de 1988 y en el año de 1987 entra en escena Warren Buffett, hasta ese momento un total desconocido para el gran público y lo hace con una jugada maestra, comprando un paquete de acciones por valor de 700 millones de dólares de la Salomon Brothers. En aquel momento esto equivalía a un 12% del capital accionario de Salomon y con esta inversión Warren Buffett hizo lo mismo que hace con todas sus inversiones, invertir y alejarse, permitiendo que los administradores hagan lo que tienen que hacer sin tener interferencia. Sin embargo, el descanso de Warren Buffett duró poco, porque en el año de 1991 se destapa el escándalo que terminó por hundir a Salomon Brothers y que hundió por primera vez a John Merriweather. ¿Qué fue lo que ocurrió? Uno de los traders de la posición propia de Salomon hizo operaciones fraudulentas con bonos de los Estados Unidos. Como market maker, los operadores solamente pueden realizar compras por máximo un 35% de las emisiones en las cuales están participando. Sin embargo, este operador de Salomon realizó compras superiores a un 55% de dichas emisiones, excedió todos los límites. ¿Qué fue lo peor de todo esto? Que cuando detectó este supuesto error, intentó ocultarlo, contabilizando estas transacciones a nombre de cuentas de clientes de la compañía, sin que estos lo supieran. Los gestores se enteraron de todo, pero hicieron cosas que para el mercado bursátil son gravísimas. Primero, le informaron al Tesoro Americano de que se estaban realizando operaciones fraudulentas y que además se estaban ocultando a través de cuentas de clientes. Y tampoco avisaron a la SEC, que es el regulador bursátil en los Estados Unidos. Pero también cometieron un error garrafal y fue permitir que este trader, que este operador, siguiese ejecutando operaciones de trading con la posición propia de Salomon y a través de su posición de market maker. El hecho es que este operador volvió a excederse en sus operaciones. Volvió a exceder el límite legal para participar en este tipo de misiones, pero esta vez el regulador y el Tesoro Americano sí lo descubrieron. Y cuando investigaron, se dieron cuenta. Primero, que no era la primera vez. Y segundo, que los gestores ya lo sabían y no habían informado de nada. Cuando el jefe principal de Salomon Brothers llama a Warren Buffett y le dice dos cosas. La primera, que él va a renunciar, que él tiene que renunciar. La segunda, que le solicita a Warren Buffett. Primero, que asuma las funciones de CEO, es decir, de jefe principal. Y que con su prestigio intente salvar a las Salomon Brothers. En aquel momento, el Tesoro de los Estados Unidos ya había amenazado con quitarles la licencia. La licencia para ser market maker, la licencia para ser intermediario bursátil y la licencia para manejar dineros del público. Warren Buffett no tuvo más remedio que aceptar. Inmediatamente utilizó sus contactos y utilizó todo su prestigio para salvar a las Salomon Brothers. Y por supuesto, salvar su propia inversión. El hecho es que lo primero que hizo Warren Buffett fue despedir a todo el mundo. Comenzando por John Merriweather. Sin embargo, John Merriweather, a pesar de que muy probablemente fue quien ocasionó todo este problema al mismo tiempo. Fue el que se puso hombro con hombro al lado de Warren Buffett para solucionar este problema. Hubiese sido muy difícil, y esto lo ha comentado Warren Buffett en muchas ocasiones. Hubiese sido muy difícil salvar a Salomon Brothers si no hubiese sido por el trabajo de John Merriweather. Por lo tanto, John es despedido en el año de 1991 y aquí es donde comienza la verdadera historia. En el año de 1994, John Merriweather, junto a gran parte de su equipo de trading y arbitraje en Salomon Brothers. Y junto al futuro premio Nobel, Robert Merton y Mayron Schultz crearon la Long Term Capital Management. Un fondo de inversión VIP que en su primera fase de creación y financiación logró levantar más de mil millones de dólares. Era un fondo VIP porque la inversión mínima era de 10 millones de dólares. Fue fácil levantar este capital para la LTCM, dado el gran prestigio que como trader tenía John Merriweather, a pesar del desliz ético en Salomon Brothers. La estrategia de trading y de inversión desarrollado por John Merriweather, al lado de Robert Merton y de Mayron Schultz, era compleja pero sencilla. Economistas como Merton y Schultz, al lado de Greg Hawkins, Larry Hillebrandt y Eric Rosenfeld desarrollaron el modelo matemático conocido como Convergence Trade o Trading de Convergencia. Según este modelo matemático, los bonos de renta fija de largo plazo, aún con diferentes fechas de emisión, tienden a valer lo mismo en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una fuerte correlación. Gráficamente esto se puede observar como dos bonos que se mueven de forma paralela. Tienen una alta correlación. Según este modelo matemático, en el corto plazo pueden ocurrir situaciones de divergencia en los precios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el corto plazo y temporalmente, la alta correlación se pierde. Gráficamente esto se puede observar como precios que se mueven en dirección contraria. John Meriwether encontró que en los momentos en los cuales ocurrían estas situaciones de divergencia en los precios, significaban una gran oportunidad de trading y de inversión. Y a esta oportunidad John Meriwether le denominó operativa long short. ¿Qué quería decir una operativa long short? Que al mismo tiempo nosotros podríamos estar largos en una de las referencias, específicamente en la que cae de precio, y podríamos estar al mismo tiempo cortos en la otra referencia, específicamente en la que está subiendo de precio. Yo podría estar largo en esta y estar al mismo tiempo corto en la otra. Claro, si la teoría del Convergence Trade es la correcta, esto lo que quería decir es que yo podría obtener beneficios al mismo tiempo de las dos puntas. Beneficios en mi posición larga y beneficios en mi posición corta. Porque estamos hablando de bonos que tienden a estar fuertemente correlacionados, que tienden a moverse de manera paralela. El único problema con este tipo de operativa es que los márgenes son muy pequeños. Es decir, los momentos en los cuales ocurre la divergencia de precios, esta diferencia es muy pequeña. Por lo tanto, la operativa long short no es una operativa de margen, sino que es una operativa de volumen. En términos de especulación y de trading, cuando hablamos de volumen, estamos hablando de apalancamiento. Apalancamiento significa que yo pido dinero prestado al mercado para continuar operando. El hecho es que el modelo matemático desarrollado por Merton y Schultz era muy robusto y cabe decir que fue el origen del modelo Black Schultz, a través del cual se valoran derivados financieros y por el cual Robert Merton ganó el premio Nobel más adelante. Entonces tenemos un modelo matemático y econométrico robusto, unido a la gran experiencia de John Meriwether en los mercados de renta fija global. Esta combinación de factores condujo a que la LTCM obtuviese altos rendimientos, incluso mayores al 40% por año entre 1994 y 1996. Era una estrategia de trading y de inversión prácticamente infalible que los llevó en su momento de apogeo a controlar el 5% de la renta fija global y a transformar en ese corto periodo de tiempo los mil millones de capital inicial en más de 7 mil millones de dólares. Hasta el año de 1997 todo fue de maravilla para la LTCM y para ese momento era la máquina de creación de dinero jamás creada por Wall Street. En ese año se apreciaron síntomas de votamiento, ya que solo obtuvieron rendimientos de un humilde 27%. Aquel año intentaron mostrar solvencia y ganar nuevamente la confianza del mercado, devolviendo a sus accionistas 2.700 millones de los 7 mil acumulados a esa fecha. Decisión que más adelante lamentaría. En 1997 comenzaría una de las grandes crisis económicas de la historia que provocaría unos efectos en los mercados financieros que eran infinitesimalmente improbables desde el punto de vista estadístico. En ese momento, año de 1997, ocurre una fuerte caída en los precios del petróleo y Rusia, que era uno de los grandes productores del mundo, se vio obligada a devaluar el rublo. Pero, ¿qué es una devaluación cambiaria? En el caso ruso de 1997, una devaluación cambiaria ocurre por la fuga de capitales de corto plazo, también conocidos como capitales golondrina, por lo cual la moneda local, en este caso el rublo, pierde valor. En la práctica, los agentes económicos venden rublos para comprar otras monedas más fuertes, y todo lo que se vende en exceso pierde valor. Por esto se le denomina devaluación. Una devaluación brutal del rublo hace imposible que Rusia pague su deuda externa, ya que como por arte de magia y a causa de la devaluación de su deuda, denominada en dólares, ahora esa misma deuda vale el doble o incluso el triple. A esta salida de capitales que acabo de describir, se le denomina Flight to Quality, o vuelo hacia la calidad. Y ocurre porque los inversionistas cambian una moneda débil, perteneciente a un país débil, por una moneda fuerte de un país fuerte. Y en el caso ruso, los inversionistas ejecutaron el Flight to Quality, vendiendo bonos rusos de largo plazo, para comprar bonos del tesoro americano de largo plazo. Y este fue el jaque mate para la LTCM. Recordemos que su estrategia de inversión era denominada Long Short, y se basaba en la tesis de que dos bonos de largo plazo, podían diverger en el largo plazo, es decir, separar su cotización, pero en algún momento deberían volver a converger, deberían recuperar su correlación. En el caso de la crisis rusa, esta correlación nunca se recuperó, por lo menos no en el corto plazo, sino que por el contrario, los precios de los bonos rusos, se separaron cada vez más del precio de los bonos del tesoro americano de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la LTCM sufrió pérdidas por sus operaciones largas, y también sufrió pérdidas por sus operaciones cortas, y esto la sepultó bajo toneladas de pérdidas. Pérdidas con un elevado apalancamiento. En un solo día, este hedge fund llegó a perder 550 millones de dólares. Los gestores creyeron que podrían reconducir la situación, porque su tesis era la correcta. Por este motivo, decidieron pedir prestados al mercado 1.500 millones de dólares. Pero para hacerlo, tenían que abrir al público sus libros contables, haciendo públicas sus pérdidas y su apalancamiento. Nuevamente, los cálculos fueron equivocados. Cuando el mercado revisó los libros y observó su elevado apalancamiento, entró en pánico, y todo el mundo comenzó a retirar dinero de la long term. La situación era tan caótica, que en algún momento la LTCM únicamente tenía mil millones de dólares propios para respaldar operaciones con derivados financieros equivalentes a 100 mil millones de dólares. Ante esta situación, la Reserva Federal inyectó 3.600 millones de dólares de un pool de 14 bancos por el 90% del valor de estas operaciones. Dos años después, la LTCM entraría en liquidación. Muy bien, hemos llegado a la parte más importante de este video. A las conclusiones y a las reflexiones. Son importantes porque es precisamente basándonos en estas conclusiones que como inversionistas y como traders tendremos la oportunidad de aprender. De aprender de los errores ajenos y de aprender con el dinero ajeno. Recordemos que estamos hablando de John Meriwether, para la época uno de los traders con mayor reputación en Wall Street. Pero también estamos hablando de Robert Merton, un futuro premio Nobel de Economía. Estamos hablando de ellos dos, pero también estamos hablando de su equipo. Gente con experiencia, gente con conocimientos y gente con resultados. Ellos desarrollaron un modelo matemático y un modelo econométrico, sobre el cual basarían todas sus decisiones de trading y de inversión. Ese modelo matemático asignaría distintas probabilidades a distintos eventos o fenómenos económicos. Este modelo matemático y modelo econométrico, sobre el cual basaban sus decisiones de trading y de inversión, era muy robusto, tenía un gran fundamento, se basaba en la experiencia, se basaba en su conocimiento y se basaba en sus resultados. Entonces esto nos lleva a la primera conclusión. Ellos creyeron 100% en su estrategia. Ellos creyeron 100% en el modelo sobre el cual basarían sus decisiones. Y esto nos lleva a la segunda reflexión. Basados en la certidumbre de este modelo matemático, ellos ejecutaron operaciones y transacciones con excesivo apalancamiento. Claro, ellos sentían y comprendían que este modelo era robusto, que era efectivo, que tenía fundamento, que las probabilidades de fallar eran realmente ínfimas. Basados en esa creencia, sus operaciones tenían excesivo apalancamiento. Eran excesivamente grandes cuando se comparaban con el capital propio, con el dinero propio. Y esto nos lleva a la tercera reflexión. Incluso cuando comenzaron a enfrentar fuertes pérdidas, ellos no ejecutaron el stop loss. ¿Por qué no ejecutaron el stop loss o por qué no limitaron las pérdidas? Porque ellos tenían una fe ciega en su modelo, ellos tenían una fe ciega en su estrategia. Ellos creían ciegamente que el mercado les daría la razón y que por lo tanto no tenían motivos para ejecutar las pérdidas y para salirse del mercado. Si lo pensamos, son los mismos errores que cualquier trader y cualquier inversionista, pequeño o mediano, comete con demasiada frecuencia. Estamos hablando de la long term capital management, el titanic de los hedge funds, el hedge fund más grande de todos los tiempos. Y estamos hablando de que a la cabeza teníamos a personas con conocimiento, con experiencia y con resultados. Y a pesar de esto, cometieron los mismos errores que cometen los traders y los inversionistas novatos. Creen ciegamente en su estrategia, creen que ellos tienen la razón, creen que el mercado está equivocado. Basados en esa creencia, se apalancan excesivamente, asumen excesivos riesgos y basados también en esa creencia, no ejecutan el stop loss. Porque creen que en algún momento el mercado les dará la razón. Muy bien, hemos llegado al final de esta historia. Este es nuestro primer video de una nueva sección que se denomina Invertir Aprendiendo. El objetivo principal es que todos aprendamos de la experiencia. Es que todos tengamos la oportunidad de aprender de los grandes casos de éxito financiero, pero también de los grandes casos de fracaso financiero. Todos los domingos publicaremos una nueva historia. Si no te la quieres perder, te sugiero, primero, suscribirte a nuestro canal. Segundo, darle clic a la campanita que está al lado de suscribirse. Así no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones. También te agradezco darle clic a me gusta y compartir este contenido. Me despido, soy Angelo Rico. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!